España no apoya esta propuesta. Teresa Rivera se mostraba tajante en su rechazo al plan de reducción del 15% en el consumo de gas planteado por Bruselas, asegurando que España no iba a realizar un sacrificio que no le correspondía. En lugar de esto, España propondrá a sus socios europeos como medida de solidaridad actuar sobre la oferta de gas natural en vez de sobre la demanda, llevando así al máximo los envíos de gas hacia el resto de Europa. Así, Teresa Rivera propone como contraoferta el plan de recorte que se pongan en valor las infraestructuras españolas y se tengan en cuenta las exportaciones de gas al resto de la Unión Europea en los últimos cinco años. Una medida que se pondrá sobre la mesa el próximo martes en el Consejo de Ministros de Energía. En total, Bruselas quiere ahorrar 45 millardos de metros cúbicos de gas entre agosto y marzo y España puede aportar 5,6 en este mismo periodo. Además, como nuevas medidas para no depender del gas ruso, el gobierno belga ha anunciado un principio de acuerdo con la energética Engie para prorrogar durante 10 años la vida útil de dos reactores nucleares y así garantizar el suministro de energía en el contexto de la invasión Rusia de Ucrania.